Esto sucedió hace mucho tiempo, después de que los Anunnakis crearan a la especie humana, estos seres vivieron miles de años y después de eso pasaron a su siguiente vida, el inframundo, donde ahí vivían estos seres, a los cuales se les conoce como arcontes, así que un día el jefe arconte, conocido como Enlil, decidió hacer un viaje astral de dimensiones, llegó a la tierra por error sin su protección de bendiciones, esto fue una grave equivocación, pues al no traer su protección se quedó atrapado en la tierra, perdió su poder en esta realidad porque viene de otra dimensión, sin embargo se quedó con el conocimiento necesario para controlar el mundo, así que se encarnó en una familia poderosa, la más millonaria del planeta, este arconte era un ser sumamente maligno, ya que salía a las calles a agreder físicamente a otros seres humanos, pero como estaba por encima de las leyes, nadie le hacía nada, debido a su gran conocimiento se fue a vivir al Vaticano, desde donde ahí controla el mundo, aún le pide a los arcontes para que liberen su alma, pero aún no logra dejar este plano, ¿será este el castigo que Enlil ha recibido en este plano físico en la tierra por haber odiado tanto a la especie humana?